Creo que te han metido un virus. El icono se asemeja a un ojo. Qué miedo. Pensé que la había eliminado. Es verdad que la tiró a la basura. Se me cierran los ojos. Vamos a ir a ver al Napias, ¿no? Se viene el viaje a Argentina. ¡Let's go! Al final, me cerrarán mi canal de Twitch. ¡Gracias!